Ya me imagino, chicos. Este horario está fuertecito, no se los voy a negar. Para mí el miércoles es un día brutal. Me paso muchas horas, muchas horas del día tras la computadora. A ver, ¿qué vamos a hacer? Clase. Hagamos una clase divertida, una clase chévere para ustedes. Este es el método de lo que yo estaba enseñando antes. Vamos a la ola virtual. Ya. Pondrán presente, por favor, en la clasecita. ¿Ya se prepararon un cafecito? Ay, si no fuera por esta molécula tan maravillosa de la nicotina, pues ¿dónde estaríamos, la verdad? Uy, la ola virtual está podrida totalmente. No me funciona nada. No me funciona nada. Estoy hablando, hablando. ¿Esto qué es? No, no, esto me interesa. A ver, vamos a ver dónde está la ola virtual. ¿Lograron poner presente, chicos? ¿O no les corre, como me está pasando a mí? Sí, está lento en el sistema. Más o menos está lento en el sistema. Lento y pesado va la cosa, ¿no? No valió ir. No, pues no está funcionando esto, caramba. Y hoy día me llamaron desde TICS. Me dijeron, doctor Araujo, debiendo el aula virtual. Dice, ya funciona. Porque ayer estaba fatal. O sea, ayer estaba para pegarse un tiro. Y digo, ah, mira, mira, ya estamos aquí. Digo, ayer no funcionaba. Me dicen, no, ya le hicimos unas cosas. Estamos ajustando parámetros. Ya debería estar funcionando mejor. Y, bueno, de la nada al valento, pues, funciona. No funciona. Aquí está, aquí está. Optativa 2. Vamos, vamos a ver. Modelización de sistemas complejos. Asistencia adaptativa. Mielcoles 16 hasta las 8 de la noche. Madre de Dios. Bien, muy bien. Vamos a poner hoy día. Ah, ingreso de datos desde hoja electrónica al R. With CSV y DataFrame. Que lo acabamos de ver el día de hoy. Bien. Entonces, recordarán ustedes en nuestra última sesión del miércoles de la semana pasada, que lo que hicimos es instalar R en el computador y luego instalar paquetes. Instalar paquetes y tantas cosas. Bien. Ahora, pues, vamos a ver otras cosas. Déjame ver qué tengo por aquí. Uy, tengo abiertas muchas cosas. Por eso que esto va lento, sin miedo. Salgamos del Mendeley, que esto es metodología de la investigación. ¿Esto qué es? Esto es de Chrome. ¿Sabías que el Chrome consume muchos recursos de la máquina? Pero no muchos. Lo siguiente. Muchísimos recursos de la máquina. Así que, si vea esto qué es. Esto es la clase de metodología. No, esto no hace falta ahora. Salimos de PowerPoint. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Excel. Esto, esto sí me va a servir. Pero, solo esta partita de aquí. Vale. Ya cierro esto. Ya. A ver, muchachos. Vamos a nuestro querido. Y recordar. Ah, cerremos el Word también. Para que no me ocupe memoria. ¿Qué más tengo? Más tengo. Vista previa. Uy, ¿qué es esto? Ah, no, es que. Uy, vista previa no voy a cerrar, porque eso me sirve. Ya. A ver, vamos al R, chicos. Vamos al R. Nuestro querido R. ¿Dónde estás, R? Elementos recientes. Por aquí debe estar R. R app. Listo. Bien. Entonces, vamos a, vamos, cómo es esto, a aprender el día de hoy, cómo poner, cómo es esto, datos dentro del R. ¿De acuerdo? Cómo ponerle datos dentro del R. Porque sin datos, pues, no podemos, no podemos trabajar. ¿De acuerdo? Déjame ver si puedo hacer más grande yo. Sí. Ah, correcto. Sí pueden ver que le hice más grande, ¿no? O sea, una como lupa que está navegando encima de esto de acá, para que puedan ustedes mirar el código de mejor manera. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Ya. Entonces, tenemos varias. Déjame apagar. A ver, déjame apagar mi camarita para que no me consuma tantos recursos de esta cosa. Exacto. Porque ya está, esta Mac, la tengo que se mueve. Ya. Entonces, hay varios tipos de datos que maneja el R. R maneja varios tipos de datos. ¿De acuerdo? Los datos numéricos creo que ya hablamos la semana pasada. Por ejemplo, podríamos hacer 2 más 1 más 3 y nos bota un resultado. ¿De acuerdo? Para que este resultado esté asignado dentro de una variable, pues, utilizáramos, qué sé yo, x y el, esta flechita, ¿no es cierto?, o el x es igual, y le podíamos asignar un valor, ¿no es cierto? Imaginémonos la suma, que es 3 dividido por 4. Listo. Eso es x. Si nosotros queremos saber de qué se trata el x, pues, existe un comando en R que se llama class. Class, abres el paréntesis y le pones x, y te está diciendo que lo que tienes dentro de esta variable x, es un número. ¿De acuerdo? Es un número. ¿Vale? Imaginémonos que tenemos un número x, es 0.75, ¿no es cierto?, que es la división que hicimos antes, ¿verdad? Estos son los números que esto ya creo que lo vimos, la clase pasada. También podemos poner palabras dentro de R. Voy a asignar esto de aquí, la palabra a un Pablo. Caracteres, ¿no es cierto? Y el instante en que yo le pongo el comando class, le escribo, mira, me está diciendo de que Pablo es un carácter, ¿sí? Que es el manejo que tiene R. Bien, entonces, números, palabras. Otra de las cosas que es interesante en R es que, déjame ponerles aquí porque no les estoy viendo si es que me hacen preguntas o algo. Ya. Si usted tiene alguna pregunta, voy muy rápido, pues me avisa, por favor. ¿De acuerdo? Otra de las cosas interesantes que tiene R es que puede operar con vectores. Los vectores es un conjunto de números. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo creo yo un vector? Varios caminos. Digo, a la variable x le quiero asignar y para crear un vector utilizo el comando c. Fíjate, le pongo c y abro un paréntesis, ¿sí? Y aquí le puedo decir que me haga una secuencia de números, imaginémonos, y pongo los números que quiero que estén dentro del vector. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdón. 9 y 10. Y le doy un enter, fíjate. Entonces, lo que he creado es una lista, es un vector con números. ¿De acuerdo? Si yo le pongo class x, es numérico porque mi vector tiene absolutamente números. Si solo escribo el x y le doy un enter, me está sacando los valores. ¿De acuerdo? Esto se conoce como vectores. R opera súper bien con los vectores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, quiero multiplicar al vector x, le quiero multiplicar por un número. Y quiero que eso se me asigne a otro vector. Ahora, entonces, por ejemplo, haría esto. Y, ¿verdad? Quiero que sea igual a x multiplicado por 3. Y le doy un enter. Entonces, fíjate. Aquí le pido que me liste x. Aquí le pido que me liste y. Y si tú ves lo que ha hecho el software, es multiplicar a todos y cada uno de los elementos dentro del vector x por el número 3, que fue lo que yo le pedí. ¿De acuerdo? Puedo hacer multiplicaciones lógicas, por ejemplo, que digo lógicas. Puedo hacer multiplicaciones entre vectores, siempre y cuando tengan estos la misma cantidad de elementos, ¿no? Entonces, podría ser yo, qué sé yo, asignar en zeta. Bueno, no asignemos nada. Si no hagamos x multiplicado por y, fíjate. Y le doy un enter. Y, como no le asigné a ninguna variable, ya me saca directamente el resultado. Si le ves, ¿no? Multiplicó 1 por 3, 3. 6 por 2 son 12. Fue multiplicando miembro a miembro cada uno de los vectores. Y como no le asigné a ninguna variable, simplemente es un dato flotante que queda en r. Si yo le hubiera querido asignar una variable, hubiera tenido que decir, ¿de qué zeta? Asígneme el valor de x por y. Para que me quede guardado en la memoria del programa la asignación del vector. Le pongo lista zeta, le pongo class zeta, fíjate. Y, pues, me sigue diciendo que es absolutamente numérico. ¿Puedo tener yo vectores numéricos? ¿Puedo tener vectores alfanuméricos? Es decir, con palabras, con caracteres. Si yo quiero crear un vector con palabras, por ejemplo, el vector a. Voy a crearle el vector con palabras. Le pongo c, abro el paréntesis. Y las palabras, como lo vimos antes, necesitamos colocarlas entre comillas. Por ejemplo, cojamos diez nombres, ¿no es cierto, Pablo? Y separo las palabras con comillitas, ¿no? Voy a poner aquí mi nombre, Alejandro. Diez palabritas, ¿no? Para que tenga el mismo número de elementos que tiene el vector que creé inicialmente, ¿no? Abro las comillitas, mi primer apellido. Usted puede ir haciendo el ejemplo con sus apellidos, ¿verdad? Vamos a ponerla acá. Bicicleta, qué sé yo, auto, bicicleta. Siempre separado por comas, ¿no? Bicicleta. Vamos a hacerle aquí. Bota. Palabras. Recuerden que estos después se van a convertir, se pueden convertir en las etiquetas de los vectores, ¿no es cierto? ¿Cuántas palabras tengo? Dos, cuatro, seis, siete, tres palabritas más. Déjame ver, esfero. Cualquier palabra, ¿no? Ocho, esfero, lápiz. Bueno, muy bien. Nueve, una palabrita más. Y pongamos cuaderno. Listo. Entonces, fíjate. Uy. Aquí está esto de aquí. Si yo le doy un enter, se me ha creado el vector, el vector A. Si le pongo A como tal, me lista las caracteres. Fíjate. Me lista los caracteres que están dentro de este vector A. Y si le pongo yo class A, ¿no es cierto? Me está diciendo de que es un vector de caracteres. ¿Qué pasa si yo multiplico los dos vectores? Que si yo A multiplicado por X. Fíjate. Entonces, nos saca un error. Porque no hay un operador binario. Es decir, claro, no puedo yo multiplicar números con letras. No hay cómo. ¿Vale? Para que lo vayan teniendo claro. ¿Sí? Otra de las ventajas es que R puede crear vectores con series de números. ¿A qué me refiero? El primer vector que lo hice, les puse 1, 2, 3. Y fui escribiendo yo, ¿verdad? Los números del 1 al 10. Pero quiero hacer lo mismo con código. Fíjate. X le voy a asignar. Ay, perdón. Le asigno, ¿no es cierto? La secuencia desde el 1, 2 puntos hasta el 10. Le pido que me liste X y ya tengo ahí mis 10 números. Si tú caes en cuenta, le he dicho el comando que vaya desde el 1 hasta el 10. Otro vector, por ejemplo, el 10. Le voy a pedir que me asigne números desde el menos 5 hasta el 4. Por ejemplo, fíjate. Le pido que me liste Y. Y ahí están todos los números. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. O sea, es una serie. Es una serie de números. ¿Vale? Y, como te decía antes, se pueden hacer operaciones con vectores. Que si yo, X más Y. Y ya tengo ahí la suma de los dos vectores. Puedo hacer X por Y. Multiplicar los vectores. Y tengo ahí la suma de ellos mismos. Como tú ves, este código es muy sencillo porque no le estoy asignando a ninguna variable este cálculo que estoy haciendo. Este es el procedimiento que utilizan las calculadoras. El instante en que tú le das a una calculadora, cualquiera que ésta sea, le pones a la calculadora. A ver, hágame una operación. Súmeme 2 más 3. Le das X a la calculadora. Es una memoria flotante. ¿De acuerdo? Hay algunas ya, como calculadoras, como más pilas, que se llama la tecla ANS. Y la tecla ANS te guarda el último resultado que hiciste en toda una calculadora. ¿De acuerdo? O sea, el último resultado lo va poniendo en esa memoria que tiene el equipito. Y es del ANS. En el R. El ANS está en la flechita hacia arriba y hacia abajo. Si tú miras tu teclado y le das clic en la flechita, fíjate. Hacia arriba te va poniendo, te va repitiendo todas las líneas de código que tú has escrito en esta sesión de R. ¿Sí? Este es el ANS, fíjate. ¿Sí la ves? Y si vas flecha para arriba, flecha para abajo, pues ahí tienes el ANS. Ahí tienes el ANS y ahí tienes, pues, la última línea, las líneas de código que escribiste en la sesión del día de hoy. Mira. La primera línea de código que hice, ah, no, mira. Ah, estas son las que estaba probando antes. Digo, oh, mira. Que ha dado varios. Uh, no, pues, fíjate. Todas las líneas de código que se van almacenando en la memoria de tu computadora, ¿no? Entonces tú dices, a ver, yo escribí una línea de código cual sea, me busco la línea anterior. Y, eh, mira, aquí está todo lo que yo he hecho, ¿no? Este es el ANS que tiene el R, ¿de acuerdo? Es ir tomando la última, la última línea de código y te le va escribiendo, ¿no es cierto? Flecha hacia arriba, flecha hacia abajo en el teclado de la computadora. Estamos. Les funcionó. Inge. Díganme. Si pone control y la flecha hacia arriba, le salen en orden todas para que usted pueda escoger. Control, déjame ver, control, flecha hacia arriba. Sí. No, en la Mac no me hace eso, fíjate. O en la Windows sí. Ahí salen en orden todos los códigos. Ah, mira, tú, déjame ver si con comand. Sí. Ah, no. No me sale. En la Windows sí hace eso, ¿no? Con comando se sale. Comando, ajá, comando, flecha hacia arriba sale. Comando, flecha hacia arriba. No me sale. Bueno. A mí no me sale eso. Como ustedes ven, no sé. A mí me encanta la flechita así, que le muevo y ya me aparece la última línea del código. Ya, aquí les quiero hacer una pregunta, chicos. ¿Cómo van recibiendo la clase? Es decir, tengo yo mi pantalla compartida y les voy enseñando los códigos que yo voy escribiendo. ¿Y ustedes cómo van viendo si eso les funciona en su R? Con pantalla dividida. Ah, o sea, en un lado tienes el Teams y en el otro lado tienes el R. Sí. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Alguien que tenga otra estrategia? Este, yo dije, yo solo voy escuchando nomás y voy escribiendo. Ya, pero sería bueno, Andy, de que le vayas dando también caña a tu R para ver si te va funcionando, ¿no? Claro, sí, por eso le dije, le voy escuchando lo que dice y voy escribiendo en el R. Ah, perfecto. Cuando ya no me cuadra y regreso a ver, digo, a ver dónde está más. No voy muy rápido, entonces, estamos bien, se van sintiendo bien. O sea, dije, si puede ir un poquitito más lento, sí sería el éxito, porque a mí sí, yo sí me estoy demorando un poco hasta cacharle, más o menos. Solo un poquito más, nada más, ahí está bien. Ya, perfecto. Es importante ir recibiendo este feedback que tienen ustedes. Bien, hay otro comando que se llama el comando Length, ¿sí? El comando Length. Yo no le puedo hacer un poquito más grande a la pantalla, es que igual no en el mío, no se le ve muy bien. A ver, déjame ver si, manejando las opciones del Zoom, déjame ver, porque estoy con un Zoom del cuánto por ciento, del 2 por ciento, creo que estoy. Un segundito, aquí en accesibilidad estaba esto. También, un segundito para ver si el Zoom, estoy con cuánto, ha avanzado, déjame ver, control de Zoom Max. Dígame. Perdón, lo que pasa es que también podemos agrandar aquí directo en el mouse de cada computadora, entonces eso lo agrandamos con los dedos y ya se acerca solita la pantalla. Ah, vale. Veamos de ahí cómo me va. Le he puesto 4X. Ahí. Este es mejor. Si se acercó a esta, también se acerca a la otra y es como que me quita espacio. O sea, porque yo le hago así y ya le pueden ver grandotote, ¿no? Claro. Ya. Bueno. Uy, vale. Bueno. Uy. Otro comando que es el comando Length. El comando Length te va a decir cuántos elementos tiene tu vector, ¿sí? Perdón, Inge, disculpa que le interrumpa. El comando class en este caso, class, el comando class en este caso es para ingresar variables numéricos y variables literales, ¿verdad? Class te dice qué es lo que tienes dentro de tu elemento. El comando class te está diciendo qué es lo que tienes dentro del elemento. Class Y, ¿cuál fue el que hice con...? No, class Z creo que fue, no me acuerdo cuál fue el que hice con los... Class A. Oh, ah, el A es la, sí. Class A. Sí, exactamente. Lo que te dice el comando class es qué es lo que tienes adentro. Si es que son números o si es que son caracteres o si son palabras. Eso es lo que te hace el comando class, nada más. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ahora, el comando Length, L-E-N-G-T-H, te dice cuál es el tamaño de tu vector. Por ejemplo, Length X, tengo 10 elementos dentro del vector. Oh, qué sé yo, Length, el nombre de mi otro vector, el A, mira, son 10 elementos. El comando Length lo que te dice es, sencillamente, lo que tienes dentro, ¿no? Lo que tienes dentro, la cantidad que tienes dentro, ¿vale? Esto es class, Length y la función C para crear vectores. Y la función C para crear vectores. ¿No es cierto? Si no quieres, o sea, cuando utilizas la función C para crear los vectores, tienes que tú escribir los elementos que van dentro del vector. Fíjate, aquí está, mira. Aquí, por ejemplo, en el primer ejemplo que les dice, les puse asignar a X, C, y entre paréntesis, les puse todos los números. ¿De acuerdo? Para que me cree este vector. Pero la otra forma de hacer lo mismo es simplemente asigne a X desde el 1 hasta el 10. Y ya me creo una lista de números, ¿verdad? Del 1 hasta el 10, ¿vale? Entonces, y también cuando hice el ejemplo de, sí, mira, del vector A. Les puse asigne a la letra A el vector con estas palabras, ¿sí? Tengo yo que escribir. Entonces, eso es lo que hace el comando. Es un comando bastante genérico. Ya van a ver para qué sirve después del comando A. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto es la estructura súper básica de lo que es R, manejo de variables, y R, manejo de vectores. ¿De acuerdo? Los vectores son agrupaciones de número. Ahora, lo que vamos a hacer es data frames. Posiblemente el data frame es una de las funciones que tiene R que te permite crear tablas de datos. Tablas de datos. Así como tú pones en el Excel columnas y filas y vas creando tablas de datos. Con data frame, el comando data frame, pues, te va a permitir hacernos, ¿cierto? Tablas de datos dentro de R. ¿De acuerdo? Y vamos a aprender cómo traernos las tablas de datos que tengamos en una hoja electrónica. Que ese es nuestro, el afán del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes saben, una matriz, llamémosla así, un arreglo de datos, tienes columnas y tienes filas. ¿Verdad? Entonces, para nuestro ejercicio de la creación del data frame, vamos a crearnos tres vectores. Créémonos un vector X, ¿no es cierto? En el cual van los números desde el 10 hasta el 1 en sentido inverso. Por eso le pongo, asigna la variable X los números del 10 al 1, enter. ¿Verdad? Luego me voy a crear un vector Y, ¿no es cierto? Me voy a crear un vector Y, que le voy a pedir que me asigne los números que ha sido desde el menos 4 hasta el 5. ¿Vale? Estoy armando las columnas de mi tabla de datos, ¿no? Estoy armando las columnas. Sí. Una consulta. Disculpe, pero esas variables X y Y que utilizamos anteriormente, o sea, para utilizarles ya no importaría. Se borran. Como no, como no, o sea, como le estamos machacando encima de la variable X y Y, se borra la anterior. Ah, ya, gracias. Claro, si es que no quieres perder la información de la variable anterior, deberíamos utilizar otro nombre de variable, ¿no? Aquí les pongo X y Y porque son las más berreadas de utilizar el X y Y, la verdad. Pero, ya te digo, para que no se machaque el valor en el valor anterior, es bueno utilizar otra variable, ¿vale? Entonces, fíjate, voy a armar ahora una tabla de datos con tres vectores. O sea, voy a transformar tres vectores en una tabla de datos, ¿sí? Una cosa es la tabla de datos y otra cosa son los vectores, ¿sí? Entonces, fíjate, para hacer este ejercicio, ya te digo, he creado un vector X que tiene los números del 10 hasta el 1, pero en sentido inverso, es decir, 10, 9, 8, 7, 8. Y estoy creando otro vector que tenga, pues, los números desde el menos 4 hasta el 5 pasando por el 0, ¿vale? Y, pues, aquí, ¿cuántos, por ejemplo, un length de Y tiene que tener la misma longitud, ¿no? ¿Sí? Un length de X para comprobar cuántos elementos tengo. Perfecto, son 10. Entonces, ahora me voy a crear un vector Z en donde voy a colocar yo los nombres. Entonces, imaginemos de las, voy a hacer con un vector, debe tener 10 palabras de este vector, o sea, una de las columnas va a tener 10 palabras. Vale, entonces me digo Z y aquí me voy a poner 10 palabras. Pónganse 10 palabritas para hacer este ejercicio. Déjame ver, 10 palabras, qué sé yo. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5, tiempo 6. Tiempo 7, tiempo 7, tiempo 8, tiempo 9 y tiempo 10. Tengo 3 vectores, 2 vectores numéricos y un vector Z que es el vector que tiene las palabras. O sea, voy a construir una tabla con 2 vectores numéricos y un vector con palabras. Vale, entonces, correcto, listo. Entonces, para crearme mi matriz, para crearme mi cuadro de datos, que si yo voy a escribir la palabra datos como mi variable, y en datos le voy a decir que me asigne, y aquí viene el comando, el data frame, data.frame, que en datos le asigne el data frame, formado por mis vectores x, y, y, z. Fíjate, le estoy diciendo eso, que en datos me asigne, que me cree un cuadro de datos, formado por los vectores x, y, y, z. Y, de doy un enter, pin, y ya está. Ha transformado los vectores en un, en un cuadro de datos, en un data frame, ¿sí? Fíjate, si yo le pongo class de datos, me está diciendo que es un data frame, que es un conjunto de datos, ¿de acuerdo? Que es una tabla de datos, ¿vale? Si yo quiero ver, en, en, en la pantalla, en mi cuadro de datos, lo que le pongo es, el nombre del cuadro de datos, fíjate, escribo datos, y le doy un enter, y mira, ahí están los, los vectores ordenados, ¿sí te ves? Sí. Si solo quiero ver, parte de mi cuadro de datos, dígame. ¿Y qué podría repetir esa parte de data frame? Es que no, a mí no me sale, por favor. Tengo creado los, los vectores, ¿verdad? Eh, he hecho el vector x, que, con números del, del menos 10 al 1, he hecho el vector y con números desde el menos 4 hasta el 5, ¿sí? Y luego me hice el vector z, utilicé el comando c, para crearme un vector con 10 palabras, tiempos del 1 hasta el 10, ¿de acuerdo? Entonces, um, le puse aquí, que en la variable datos, me cree, o me asigne, el data frame, formado con los vectores x, y, y, z. Eso es todo lo que hice, ese, ese es el comando data frame, que es lo poderoso que tiene, de las cosas poderosas que tiene R. Transformarlo, ¿cierto? El, el, los vectores en tablas. Ya, Inge, gracias. Entonces, eh, lo que hice luego es escribir un comando, que es class datos, o sea, para que me diga, ¿qué es esto de datos? ¿Sí? Y me dice, pues, que es un data frame. Si yo quiero listar mi cuadro de datos, utilicé el comando, eh, simplemente escribí el nombre de la variable, datos. Y me salió, y ya lo tengo ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, digamos, que a las columnas, ¿verdad? Yo les quiero dar otro nombre. Fíjate que, en las etiquetas de las columnas, en la tabla esta que he creado, se llama x, y, y, z. Pero, digamos, de que no quiero que se llamen x, y, y, z. Sino de que, eh, el primero se llame, eh, sustrato, el siguiente se llame producto, y que la z se llame tiempos. ¿De acuerdo? Digamos que quiero cambiar la etiqueta de mi data frame. Uh-huh. Porque lo que he hecho ahora es partir de los tres vectores, y que he creado una tabla de datos. ¿Sí? Partí de vectores, y creé tabla de datos. Ahora, eh, le voy a decir, ¿no es cierto?, que me cambie las etiquetas. Que me cambie las etiquetas. Entonces, con el mismo comando data frame, podemos asignar nombres a las etiquetas. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, le voy a machacar encima, ¿no? Es decir, datos. ¿Sí? Le voy a decir que en datos me asigne el data frame. En datos me asigne el data frame. Listo. Entonces, voy a decirle que el first, el first es igual a x. Ay, ¿qué digo? No quiero que se llame first, sino que la x se llame biomasa. Biomasa, ¿no es cierto?, es igual a x. Con esto le estoy dando la etiqueta. Le pongo, eh, qué sé yo, el y, le voy a cambiar el nombre, pongámosle producto. Producto, producto es igual a y, ¿eh?, ¿eh?, la etiqueta. Lo que estoy haciendo es cambiar las etiquetas de mi cuadro de datos, ¿vale? Y, por último, el zeta, que se me, que me llame tiempo, ¿de acuerdo? Le pongo aquí, y aquí el tiempo, ¿verdad? Sí, voy a hacer que es igual al vector zeta, ¿vale? Lo único que estoy haciendo es esto, fíjate. En vez de que sea x, le quiero llamar biomasa. En vez de que sea y, solo estoy cambiando la etiqueta del cuadro, ¿vale? En vez de que sea y, que se llame producto. Y en vez de que sea z, que se llame tiempo, ¿sí? Y le doy un enter, ¿sí? Y si, fíjate, le pongo que me liste datos, mira, me ha cambiado la etiqueta de mi, de mi cuadro de datos. Ahora ya sé que la columna que antes llamaba x ya es la biomasa. Ahora ya sé que la columna que antes se llamaba y se llama, es el producto. Y, pues, el otro es el tiempo que yo, que yo elegí, ¿no? Y todo es con el mismo comando data frame. Es manejo del data frame, ¿de acuerdo? Y estamos cambiándole la etiqueta a nuestros datos, ¿sí? Así como en los vectores teníamos nosotros el comando length para ver qué dimensión tienen los vectores, Entonces, en los data frame tenemos algo llamado DIM para ver este arreglo que estamos haciendo de qué dimensión es. Es la dimensión de una matriz. Entonces, simplemente colocar DIM, ¿verdad? Y se le pone el nombre de nuestro data frame, DIMDATOS, fíjate. Entonces, me está diciendo de que tengo 10 columnas. No, son 10 filas, filas, columnas. Son 10 filas, 3 columnas, lo que tiene datos, ¿sí? Si quiero saber cuántas filas tengo, pongo en row. En row y dentro pongo datos, miren. Me dice, tienes 10 filas. Si quiero saber cuántas columnas tengo, pongo en call. Y le pongo el nombre del data frame, DIMDATOS. Y me dice, ahí está. Estas son las tres herramientas que tenemos para saber de qué tamaño son nuestros data frames. DIMDATOS, la dimensión de la matriz, 10 por 3. Si quieres saber cuántas columnas tienes, si quieres saber cuántas filas tienes, filas en row y columnas en call. Si quieres saber las etiquetas de tus datos, pones NAMES, NAMES, y le pones DATOS, fíjate. Entonces, ¿qué NAMES tenemos dentro del data frame o qué etiquetas tienen nuestras columnas? Biomasa, producto y tiempo, en este caso, ¿no? ¿Qué etiquetas tenemos dentro del data frame o qué etiquetas tienen nuestras columnas? ¿Estamos? Si nosotros queremos dirigirnos a una columna en especial, ¿de acuerdo? Decir, por ejemplo, quiero yo saber qué nombre tiene la segunda columna de mi data frame. Se le pone NAMES, el mismo comando, ¿verdad? El nombre del arreglo, DATOS. Y por fuera, se abre un corchetito y se le dice, a ver, ¿qué columna es la que yo quiero? ¿Qué sé yo? La segunda. Mira. Y me dice, la segunda columna de tu data frame tiene el nombre producto. ¿Entendido? Usualmente, chicos, un data frame no tiene 10 filas como la que estoy haciendo yo aquí en el ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo súper básico, súper sencillo para entender lo que es el data frame, ¿sí? ¿Cómo es esto? Puede tener muchísimas filas, puede tener muchísimas columnas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tienes arreglos de datos que son muy grandes, y eso ya lo vamos a ver después, ¿verdad? Pues, si le pusiéramos directamente el nombre, así como estoy diciendo ahora, datos, ¿verdad? Y que me salgan las 10 columnas ahí listado, pues, si es que imagínate que yo tuviera 500 datos, o sea, que se me despliegue en la pantalla 500 filas, es aburrido, o sea, porque es, bueno. Entonces, para resumir lo que tiene un data frame, pues, existe la palabra head, head, ¿de acuerdo? Si le pones head y dentro el nombre de tu data frame datos, solo te lista a las primeras 6 columnitas, ¿no? Que es un espacio bueno, ¿sí? Pero si tú quieres ver, qué sé yo, solo las dos primeras filas de tu data frame, pues, se utiliza head, abres el paréntesis, le pones datos, ¿verdad? Y le das un espacio n igual a 2, ¿sí? n igual 2. Entonces, solo nos va a listar las dos primeras filas del data frame, ¿de acuerdo? Esto ya te digo, es súper útil, ya vamos a ver por qué, después tendremos muchos datos, pero bastantísimos datos, y madre de Dios, esto es tremendo. Esto es tremendo porque ponerle que nos liste todo, la lista de los datos, es consumir recursos y consumir tiempo. Y es por eso que se tiene el comando, el comando, el comando, el comando, como es esto, head, para poder saber, decir, ah, mira, tengo biomassa, tengo producto, tengo tiempo. Ah, qué genial, perfecto, genial, ahí están los datos, ya. No me hace falta listar toda la, todo el data frame, sino, por ejemplo, head, datos, coma n, listame la primera columna, ya está, mira, la primera fila, qué sé yo. Ah, entonces ya, sé que tengo tiempo, sé que tengo producto, y sé que tengo la biomasa, ahí listo, perfecto, ya está. Vale, estamos. Ahora, otra de las, de las utilidades que tiene esto del data frame, ¿no es cierto? Es como ustedes ven, ya hemos introducido, ya hemos introducido un comando más en el R, que es el corchetito. El corchetito, que nos dice, que nos ayuda a definir posiciones dentro del data frame. Bien, entonces, fíjate, ¿qué pasa si yo le digo datos, el nombre de mi data frame, verdad, y yo solo quiero ver las columnas 2 y 3 de mi data frame, ¿de acuerdo? No, entonces, como solo quiero ver esas columnas, abro el corchete, ¿sí? Pongo una coma, para decir que lea todos los datos, pero que solo me despliegue lo que está en la columna 2 y 3, fíjate. Y solo me despliega lo que tengo, el producto y el tiempo, y ya está. Igual, si yo le digo datos, ¿no es cierto? Abro el corchetito, le pongo el punto y coma, y le digo el número 3, pues ahí tienes las etiquetas de todo lo que está en el vector 3. ¿Se le ve? Pero si lo queremos ver, por ejemplo, solo quiero ver la 1 y la 2. ¿Sí? Enter. Ahí tenemos la biomasa y el producto. ¿Sí? Esta es la función del corchetito. El corchetito lo que nos ayuda es, pues, a hacer esto. ¿Sí? Por ejemplo, queremos ver toda la fila 2 de nuestro data frame. Imaginémonos, ¿qué es lo que tenemos en la segunda fila de nuestro data frame? Se pone el nombre, el corchetito, ¿verdad? Y le pongo 2, ¿sí? La coma y el espacio. Enter. Y ahí tenemos nosotros enlistado todo lo que está en la columna, en la fila número 2 de nuestro data frame. ¿Sí? Filas, columnas, filas, columnas, filas, columnas. Fíjate que antes, aquí yo le ponía la coma y el espacio. Significa es, léame todas las filas y presénteme las columnas 1 y 2. Eso es lo que le estamos diciendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? De la 1 hasta la 2. Esto simplemente son opciones para visualizar las cosas, para visualizar lo que tenemos dentro, ¿sí? También nosotros podemos acceder a varias columnas por el nombre, ¿sí? Y fíjate que hicimos, fuimos a varias columnas, ¿no es cierto? Por la posición de las columnas. La posición 1, la posición 2, la posición 3, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero ver lo que tengo en la columna biomasa y en la columna tiempo, por decirte algo? ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene el comando, este simpático, del corchetito, ¿sí? Entonces, mira, le pongo datos, que es el nombre de mi data frame, ¿sí? Abre el corchete, abre el corchetito, para que vayan viendo la diferencia entre abrir un corchete y abrir un paréntesis en el R, ¿no? Entonces, le digo, coma espacio, significa todas las filas, coma espacio, todas las filas, y le voy a pedir con el comando C, que me liste, qué sé yo, primero el tiempo, tiempo creo que le puse con mayúsculas, tiempo, y después con una coma, que me ponga la biomasa. Y después, que me ponga la biomasa. Tiene que ser exactamente el mismo nombre que yo tenía. Y mira, enter. Y ahí tengo el tiempo, la biomasa, ¿sí? En visión. Todo esto del corchetito que estamos viendo ahora, es para poder verlo, ¿cierto? La visión que yo tendría, o sea, para poder enterarme, porque si no, datos es una sola palabra y no se la ve en el R. ¿Se le ve? Si yo quiero asignar esto a otra, a otro variable, digamos que yo quiero sacar estas dos columnas y ponerlas en otro data frame. ¿Cómo harían? Digamos que estas dos columnas que están en forma de visión, ¿no es cierto? Yo les quiero asignar en otro data frame. O sea, de mi cuadro grande, que es datos, ¿verdad? Quiero tener en otro data frame, solo el tiempo y la biomasa. Entonces, separar de mi data frame principal, solo el tiempo y la biomasa. Entonces, debo crear otro data frame. Bien, ¿cómo lo harían? Si ya les enseñé el comando para verle. ¿Cómo haría yo para que esto se me cree otro data frame? En que tenga tiempo y biomasa. ¿Cómo lo harían? Inge, podría ser, obviamente, creando otro nombre en vez de datos, poniéndole otra variable. Ya. Utilizar el data frame, abrir los paréntesis, y tal vez podría ser utilizando los mismos vectores que utilicé antes. O sea, X y Y, nada más. Ya, pero es porque en el ejemplo que nosotros hicimos, ¿no es cierto? Partimos de los vectores. Pero imagínate que tu data frame te lo trajiste de una hoja de Excel, que lleva a ser el ejemplo ahora. Y ya están los datos en el Excel, pero decimos, tenemos tantas columnas, tantas filas. ¿Cómo hago para separar de un data frame las columnas? Y que me ponga en otro data frame. Porque digamos que solo queremos analizar el comportamiento de la biomasa. ¿Cómo haríamos esto? ¿Sí? Digamos que lo que nos trajimos del Excel son 500 datos en 10 columnas, ¿no es cierto? Que es una cantidad de datos increíbles. Pero decimos, no, 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 a ver, a ver, a ver. Para poder hacer este análisis, solo quiero separar la columna 2 y la columna 3. Debo crear otro data frame, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. ¿Cómo haríamos? Y solo poniéndole otra variable y con la misma función de arriba, o sea, de datos, con el corchete y eso, con el C. Sí, pero tenemos que utilizar el data frame, ¿no? El comando data frame. ¿Sí? El comando data frame. Adelante. Veamos, veamos cómo les va. Alguien me alzaba la mano, le vi que el, ¿quién me alzaba la mano? Uy, el David, el David Aymar, creo que me estaba alzando la mano. O fue una impresión. Sí, dije, era yo, pero lo que se me ocurrió era, como ya teníamos guardados los datos en una variable, pasarlos a data frame o usar data frame para, en base a la data frame de datos, para solo sacarle los dos. Claro, fíjate, claro, lo que tú dices es correcto, ¿no es cierto? Y es similar a lo que decía el otro compañero. Por ejemplo, datos dos, y le pongo esto así, me data frame, data frame, y que se me lo cree, ¿no es cierto? Solo a partir del vector, el vector X y el vector Z, me parece que era, ¿no? Sí, ahí tendríamos. Tenemos datos dos, y mira. Ay, no, perdón, datos dos. Datos dos. Ay, no, ya puse mal. Datos dos. Ya tenemos la X y la Z. Ya, pero tendríamos que volver a hacerle el tema de la biomasa, de cambiarle las etiquetas y tanta cosa. Y esto es porque en el ejercicio partimos de los vectores. Pero pensemos en algo que no partimos de los vectores, sino que estamos trayéndonos datos del Excel. Datos del Excel, ya nos llegaron datos del Excel y es de esta matriz que es datos. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Mira. Y ahora quiero hacerme otro data frame a partir de estos datos, ¿sí? Pero que solo tenga la columna biomasa y la columna tiempo. No quiero más. Veamos cómo nos va. Datos tres. Pongamos aquí. Datos tres. Asígneme data frame. ¿De dónde? De datos. ¿Verdad? Y con el comando anterior de la C. Vamos a ver si es que... ¿Dónde estamos? Con este de aquí. Mira. Con este comando de aquí. Ah, copiamos de toda la línea de comando. Veamos si es que esto nos da... Nunca lo he hecho antes, pero vamos a ver. Se me ocurrió ahora hacerles el ejercicio. Data frame. Datos. Aquí. Pongamos dentro del data frame. Pongamos pegar. ¿Sí? Y me falta hacer un paréntesis aquí. Ya está. Ahí debería estar. Ahí debería estar listo. Uy. Venga. Y... ¿Dónde estás? ¿En qué? Creo que me dio un error aquí. Ah, es que tengo dos paréntesis abiertos. Un segundo. Ahí. Ya está. Datos tres. Datos tres. Ya tengo, fíjate. Tiempo y mi amasa. ¿Sí? Esto es súper útil para, ya te digo, de un datos. Imagínate lo que va a venir del Excel. Ya vamos a ver esa parte. Imagínate lo que viene del Excel. ¿No es cierto? Entonces, muchas columnas, muchos datos. Y solo queremos hacer, por ejemplo, tomar el análisis de la biomasa. Por decirte algo. Ya está. Entonces, no me hace falta los otros datos. Están en mi DataFrame. ¿Sí? Aquí, pues, no. No funcionó esto. Pensaba que iba a funcionar, pero no funcionó. Bien. Dime, Lenin, Andrés. Dije una consulta. Sí. Y sin ponerle lo del DataFrame, solo desde datos, ¿habría diferencia? Porque eso es lo que yo le decía, pero no sé si es que haya diferencia o no con los datos guardados. A ver, sin ponerle DataFrame, que nos asigne, veamos, datos. Hay que probar. Datos tres. Datos cuatro. Hagámosle el ejemplo. Y que me asigne aquí, sin ponerle DataFrame, dices tú, ¿no? Sino que me asigne aquí todo. No, como desde el Data y todo el corchete. Todo el corchete, ¿no? Y le ponemos aquí, sin el DataFrame, ¿no? Veamos, datos cuatro. Lo tenemos ahí, pero veamos el class. Class de datos cuatro. Ay, perdón. El class de datos cuatro. Bueno, sí, también funciona. Fíjate, Lenny, muy bien. También funciona. Sin ponerle el comando DataFrame, también funciona. Y lo que hemos hecho es, de un DataFrame grandote, hemos tomado dos, dos, ¿cómo es esto? Dos columnas, las que nos interesan, ¿no es cierto? Y le hemos hecho, las hemos separado. Estamos. Dudas, preguntas. Ya descubrí cómo hacerles más grande aquí mi hoja de programación, sin necesidad de la lupa. Se ve más grande mi zona de programación, ¿no? Se ve más grande mi zona de programación y a nuestra pequeñita que vi. Vale. Dudas, preguntas, lo que son vectores, lo que son arreglos y lo que es básicamente DataFrames. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Bien, chicos. Pues vamos a hacernos, entonces, ahora el ejercicio de traernos datos del Excel. Vamos a hacernos ahora el ejercicio de traernos datos del Excel, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a mi Excel. Déjame ponerme por aquí. Aquí está mi Excel, ¿verdad? Si es que tienes datos de una práctica, súper bien. De acuerdo. Ah, a ver, antes de esto, hay que, a ver, déjame pensar. Ya. Hay que setearle el directorio de trabajo al R para poder traer datos. Ya, déjame ver, ¿de dónde me saco datos? Las tesis me suelen dar una buena cantidad de datos a mí. Déjame ver. Una tesis simpática. Si tienen datos ustedes de alguna práctica de laboratorio, o sea, donde tengas datos que los tengas tabulados en Excel. Déjame ver. A ver, una tesis. ¿Quién me dio tesis la última vez? A Marielena Mejía. Creo que me puso muchos Excel. Tesis Marielena. Datos experimentales. Aquí tengo Excel para aburrirme. Ya. Datos experimentales. Veamos que tienes tesis de Marielena. Vamos a ver. Datos experimentales. Aquí están las hojas de Excel, que esto ya ustedes ya la conocen, ¿no es cierto? Uf. Tengo datos sin miedo. Fíjate. Curva de calibración de biomasa que tiene aquí Marielena. Estos gráficos. Biomasa. A ver, veamos si tenemos. Ah, no. Estos datos están simpáticos. Vamos a ver. Si quieren, les paso este Excel, chicos, para que ustedes también hagan el ejercicio a partir de este Excel. Son datos de una tesis, ¿no? Son datos de una tesis. Ya, a ver. ¿Cómo les paso? Déjame ver si les puedo pasar este archivo por aquí, por el Teams. Por el chat. A ver si les puedo pasar este archivo por el chat. Ah, sí. Enviar cosas. Enviar. Más opciones. Uh, no me deja. Ah, sí. Adjuntar. Vale. Cargar desde mi computadora. Genial. Les voy a pasar este archivo con el cual yo voy a trabajar. O sea, para que ustedes también trabajen en el mismo. ¿De acuerdo? Usé titulación. Les voy a pasar los datos de Marielena. De la tesis de Marielena que se me acabó de graduar hace unos días atrás. Vale. Datos experimentales. Venga, señores. Ya. Mensaje nuevo. Ahí van los datos. Descargues esta hoja de Excel, por favor. Ahí está. Si le ven en el chat. Los datos experimentales. Sí. Ya, entonces descargues este Excel. Colóquese en la. Colóquese en la pestaña Biomasa. Y a ver, saquemos datos de aquí. De un solo ensayo. Fíjate que tenemos tiempo horas. Y aquí está la absorbancia. UFCs por mililitro. Ah, ya. Saquémonos los datos estos de gramos por litro, ¿no? De la. Estas tres réplicas. De los gramos por litro de Marielena. De acuerdo de los ensayos hasta las doce horas, ¿no? Sí. A tiempo en horas. Mira. Sí, sí. Esto de aquí. Sí están viendo mi pantalla, ¿no? Entonces digamos que usted está haciendo su tesis. Está súper contento. Súper feliz. Y empieza a tabular los datos de las repeticiones y tanta cosa, ¿no es cierto? Y pues vamos a hacer aquí el ejercicio, ¿no? Entonces, digamos que nos vamos a coger estos datos de Marielena. Solo estos de aquí. Fíjate. Estas doce observaciones. Tiempo en horas. Y las réplicas de R1, R2 y R3. ¿Vale? De este primer ensayo para hacer el ejemplo. Entonces, lo que hago yo es copiar los datos que tengo en el Excel, ¿verdad? Copio los datos que tengo en el Excel y me abro otro libro. ¿De acuerdo? Me abro otro libro, otro nuevo, en donde pues me pego, me pego los datos de ella, ¿no? O sea, para no modificar el Excel de, el Excel de Marielena. ¿Vale? Esto es muy importante. Tener bien organizaditos los datos para que puedan migrar sin ningún problema libre. Y aquí le pongo pegar, pegar especial, que me traiga solo los valores, ¿no? Tenga valores. Pum. Listo. Bien. Ya tenemos esto. Entonces, aquí le voy a aumentar una columna, insertar celdas. ¿Cuál era el tiempo? Ya me olvidé. Sí, aquí está. Tiempo en horas. Es la primera columna, ¿no? Observaciones de la 1 a la 2, esa la voy a eliminar. Tiempo en horas, que es la primera columna. Datos experimentales, libro 1, aquí. Esto es tiempo. Tiempo, ¿verdad? Esta columna C no me interesa, que son las condiciones. De eso ya lo podré poner después. Esto lo elimino, ¿vale? Esta también, esta primera columna, le elimino. Edición eliminar. Ya. Y aquí tengo las tres repeticiones. Les voy a denominar R1. Le voy a denominar R2. Y le voy a denominar R3. Listo. Si no, aquí tengo, fíjate. Creo que todos pueden hacer esto sin ningún problema, ¿no? Copiarse los datos de María Elena, ¿verdad? En una nueva hoja de Excel. Ya te digo, yo saqué los datos ya directamente de esto de la biomasa en gramos por litro, ¿no? Fíjate. Los datos experimentales de ella. Me cogí este primer tratamiento que hizo, ¿sí? Y me saqué las tres repeticiones de la biomasa ya directamente en gramos por litro. ¿Vale? Ya tendría, y me lo pasé a otra hoja. Me lo pasé a otra hoja, a otro libro, ¿sí? En donde tengo el tiempo y tengo las tres repeticiones de los datos. ¿Vale? Me avisan cuando todos estén ahí, porque tenemos que transformar. O sea, para poder llevarle esto al R, tenemos que transformar el archivo de nuestros datos en CSV. En archivo CSV, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que, tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estén así, tal cual como estoy yo aquí en la pantalla que les comparto, me avisan. Ya cuando les haya llegado, les haya llegado el Excel, hayan encontrado estos datos en la tesis de María Elena, pues, antes de transformarla en CSV, me avisan. Hasta tanto me voy a buscar un cafecito. Hasta tanto me voy a buscar. Déjame ver si en la tesis de María Elena también tenemos de una vez el tema del sustrato. A ver si ya nos traemos ya todos los datos para que esto nos sirva, para hacer ya las primeras ecuaciones diferenciales. Veamos de una vez para hacernos esto. Ah, sí, mira, azúcares. Qué genial. A ver, aquí. Ah, ¿dónde están réplicas de los azúcares? Ah, aquí está, mira. Excelente. También llevémonos estas réplicas de los azúcares de María Elena. Porque, ya les digo, vamos a hacer las primeras ecuaciones diferenciales, vamos a sacarle la cinética de este bicho, ¿no?, de la María Elena. Entonces, necesitamos biomasa, necesitamos sustrato y necesitamos producto. ¿Este qué es? Azúcar reductor. Ahora, es genial. De primer tratamiento, sí, ya, entonces me copio estos datos aquí también de ella. ¿No es cierto? De las réplicas del sustrato. Me los voy a llevar para ya ponerlo en nuestro, en nuestro data frame. Entonces, aquí pongamos R1X, que es de biomasa, ¿no?, para acordarnos. R2X, que es la biomasa, R3X, que es la biomasa. Y aquí, déjame pegar. No, control Z, aquí los son los valores. Quiero solo los valores. Edición, pegada especial. Quiero U. No, pues, ¿qué pasó? Cuando te me pones rara a computadora, me pones nervioso. Copiamos estos datos. Siempre el Excel es un dolor de cabeza a veces para modificar esto. Y aquí le hago pegar especial y le digo solo los valores. Eso es lo que me interesa. Mira, están en los mismos tiempos, ¿no? 1, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 24. Ah, sí. Genial. El mismo, son los mismos tiempos, pero ya sé, entonces. Me voy a eliminar estas dos columnas que no me interesan. Edición, elimina. Y esto sería en R1S. R2S. R3S. Ya, aquí están las tres réplicas de los sustratos. Y veamos en los datos experimentales de María Elena el producto que es etanol. Aquí está etanol. Genial. Vamos a ver. Traigámonos también los datos de María Elena de las tres repeticiones del etanol. ¡Qué genial! Sí, ya. Vamos a hacer en R toda la tesis de nuestra ingeniera. La cinética le sacamos, etc. Bueno. ¿Cómo les vaya? Lo tienen. Y aquí le voy a poner un pegado especial. Valores. Los tiempos son los mismos. Perfecto. Y voy a eliminar estas dos columnas de aquí. Edición, eliminar. Y estas son el R1 producto. R2 producto. Y R3 producto. Ya, chicos. ¿Cómo les fue? ¿Ya lo tienen? Tres repeticiones para las células. Tres repeticiones. Puede darnos un ratito, Inge, por favor. Para el producto. Ya. Inge, ¿de dónde sacó los datos del producto? ¿En qué pestañita? De la pestañita, fíjate. Biomasa. Que es las células. Etanol, que es el producto. Y azúcares, que son las del sustrato. Háganse un cuadrito así como el que tengo yo, fíjate. Ya está. Y el título de las columnas es B1X, B2X, B3X, que es repetición 1, 2 y 3 para la biomasa, repetición 1, 2 y 3 para el sustrato. Y repetición 1, 2 y 3 para el producto. Por lo general es lo que se hace en el laboratorio. Ya te digo, estamos tomando datos de una tesis real. Y vamos a hacer aquí modelos cinéticos, vamos a resolver las incursiones exponenciales. Entonces, bueno, ya vamos a ver lo que hacemos con estos datos de María Elena, con el R, ¿no? Herramienta no potente, lo siguiente. Pero bueno, avísenme. ¿Quién no puede? ¿De qué pestaña dijo que sacó el producto? El producto de la pestaña etanol. Gracias, hija. Listo. Ya. Entonces, tenemos que transformar. ¿Ya acabaron? ¿Cómo les fue? Verán que es de Excel, ¿no? A uno y yo. Ya. Ok. Dele, dele, no pasa nada. Estamos simplemente poniendo datos de... Es que fíjate, las hojas de María Elena, esa la tesis que se mandó su compañera, mis respetos. O sea, ¿qué tesis? El análisis matemático que estuvo por detrás. Puff, brutal. Pero ya vas a ver cómo le hacemos esto, el análisis que hizo ella en muchos meses, utilizando Excel y Polimat. Ya vas a ver cómo hacemos el mismo análisis, utilizando R en dos líneas de código. Papaya. Sale todo perfecto. Y le sacamos la cinética, diseñamos el reactor batch, L-C-S-T-R, uf, regresión lineal, regresión no lineal, modelo, modelo, varios modelos. Bueno, ya vas a ver. El poder que tiene R. Y estamos trabajando con datos, con datos reales, ¿no? de una experimentación hecha en la facultad. Ya. ¿Qué fue? Si es que alguien ya acabó, pues cuente un cachito, alguna cosa, o publique, no sé, mande un meme por el chat, algo para reírnos hasta tanto. Luego también podríamos tomar, esto va a ser un ejemplo para cinética microbiana, y luego también podríamos tomar los datos de otro compañero, del Alexis Tibán, que está por graduarse también. Él también se mandó una tesis brutal, el Alexis, de lo que es transdestirificación y obtención de biodiesel. Puf, una tesis genial. También tiene datos experimentales súper buenos. Ya, eso les podría mandar de deber, por ejemplo. Ya, ¿qué fue? Bien. Es más, no sé si es que el Alexis está en la sala, no creo. ¿Estás presente, Alexis Tibán? No, no creo que viniste hoy día. Debe estar revisando tu tesis, yo creo. No creo que debe haber venido el Alexis hoy. No, no está. ¿Qué fue? Bien, ya terminaron. Ya está, Inge. No está el Alexis hoy día. Bueno, ya está, ¿no? Entonces, si ustedes van leyendo todos los documentos que tiene R, te dicen nunca traiga datos desde los xls, xdls o xdlsx del Excel, ¿sí? Si no, lo mejor que usted puede hacer es transformar los xdls en archivos csv, ¿sí? Entonces, aquí le pones en el menú archivos y le pones en, ¿dónde estaba esto? Importar, no. Guardar como. Guardar como, ¿sí? Y aquí tienes en las opciones del guardar como, tienes valores separados por coma, archivo csv, que sería coma separated values, más o menos, algo así, o sea, pero creo que es. Sí, ¿qué pasó? Hay dos csv, hay un csv, bueno, en Windows, sale un csv Macintosh y otro ms2dls. Wow. A usted también le sale uno ahí abajo en su pantalla, el otro csv. Fíjate, el ms2dls. Hay uno más arriba que dice csv delimitado por comas. Es, es, csv delimitados por comas. Ya está. ¿Vale? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer cuando le transformamos del archivo, del archivo Excel a csv, tenemos que decir, ¿cuál es el separador decimal? En mi caso, si ustedes ven, el separador decimal es un punto, y el archivo va a separar las columnas con una coma o con un punto y coma. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes que ver la configuración que tienes en tu Excel. Es decir, si tu Excel te está separando los decimales con una coma, tú separarás las columnas con un punto y coma. ¿Vale? En el caso mío, si tú ves en mi pantalla compartida los decimales, los estoy separando con un punto. ¿Vale? Entonces, puedo separar las columnas con una coma. ¿De acuerdo? Entonces, por eso va a hablar de separadas por comas. Plim. CSV. ¿No es cierto? Opciones. Ah, no. Nada, nada. Y le ponemos guardar. ¿Pero dónde le vas a poner guardar? Para ponerle guardar, tenemos que ponerle en el directorio de trabajo de R. El directorio de trabajo de R. Es primera vez que les menciono esto, ¿no es cierto? El famoso directorio de trabajo de R. Es decir, de dónde R es lo que está sacando los datos. ¿Vale? Entonces, no le voy a dar guardar aquí en el Excel. Todavía no, porque tengo primero que definir en el R cuál es mi working directory. Entonces, fíjate, me cambio el R para que lo veas. ¿Vale? Estoy aquí en mi R, ¿sí? Y para yo saber de qué parte de la computadora R me va a leer los datos, utilizo el comando getwd, ¿sí? Que es get obtener el working directory, el directorio de trabajo, ¿sí? Y le pongo enter, ¿de acuerdo? En mi caso me sale esto. Me está diciendo de que mi working directory es el users en Mac Mini. ¿Vale? O sea, en la carpeta usuarios, en mi caso Mac Mini. En su caso, el default del directorio de trabajo del R es donde está la aplicación. Es la carpeta en la cual está la aplicación. ¿Vale? El getwd. ¿De acuerdo? Entonces, podemos dejarle así como está al working directory. Es decir, ¿no es cierto? Que en mi caso sería el users Mac Mini y en su caso es el defecto de la aplicación. ¿De acuerdo? ¿Podemos cambiar el destino del directorio para que R trabaje? Sí, claro, por supuesto. Es decir, ¿desde qué carpeta va el R a traerme los datos? ¿No es cierto? ¿Desde dónde va a salir la carpeta donde yo voy a poner los datos de R? ¿Desde dónde R va a leer los datos? O sea, tenemos que decirle eso al R. Entonces, ¿cómo se obtiene el working directory? Aquí tengo una ventanita. ¿No es cierto? Que la estoy aquí, pues, es una ventana cualquiera. Digamos que yo quiero, fíjate, mi working directory está aquí en Mac Mini. Aquí está, este es mi directorio de trabajo de mi R. ¿De acuerdo? Quiero yo cambiar mi directorio de trabajo. Entonces, digamos, imagínense, me voy a mis documentos y aquí me voy a armar una carpeta, o qué sé yo, que le voy a llamar datos R, o qué sé yo, directorio R. Directorio R. Podrías tú tomar cualquier carpeta de tu, de tu, de tu computador. ¿De acuerdo? Es más, voy a decirle que el working directory, en este caso, va a ser la carpeta de, de la materia, ¿no es cierto? Me voy a mi, a mi universidad central, me pongo aquí en optativa 2, y pues aquí tengo una carpetita que se llama R. Creo que no tengo nada en R. No, no, no tengo nada en R. Entonces, aquí voy a decirle que esta carpetita de mi computadora, es donde van a estar, van a estar, como es esto, mis, los datos, donde quiero que R me grave cosas, en el working directory, de donde quiero que R me saque los datos, en el working directory. Entonces, de aquí le voy a poner R WD. Así le voy a llamar a esta carpeta, que está dentro de la carpeta optativa 2. Vale. Entonces, lo que voy a hacer ahora, yo no sé exactamente cómo se hacen las Windows. Si ustedes, que tienen Windows, me ayudan, pues sería genial. Pero en las Mac, se hace así. Para saber cuál es el directorio raíz de esta carpeta, yo lo que hago en Mac, es abrirme una utilidad que se llama terminal, que ya creo que les hablé de la utilidad terminal, la clase anterior. Me hablo una utilidad terminal. ¿Sí? ¿Y dónde estás terminal? No te me vayas. Aquí estás terminal. Vale. Entonces, y lo que hago es yo arrastrar esta carpeta R WD, y le pongo dentro del terminal. ¿Sí? Y aquí me está dando el working directory. Fíjate. ¿Sí? Cogí la carpeta, la arrastré a terminal, y me está diciendo cuál es el working directory. O sea, me está dando la dirección de dentro de mi máquina, de cuál es el working directory. Entonces, esto yo no sé cómo se hacen las Windows. No sé si es que alguien está en Windows que me dé una mano para transmitir esta idea a los compañeros. ¿Sí? Sería genial. Y si es que puede compartir la pantalla, es genial. En Mac, ya te digo, para mí es muy fácil. Entonces, abro un terminal, arrastro la carpeta, le pongo aquí, y ya me da aquí la dirección. Dime, David Aymar, tú me levantaste la mano. ¿Tú sabes cómo hacerlo en Windows? Eh, sí, ya, ya lo logré, pero el problema es que estoy en el teléfono, entonces no puedo transmitir, la verdad. No, bueno, gracias. Ana Lucía, tómala, ¿tú sabes cómo hacerlo en Windows? Sí, yo hice lo mismo que usted, puse el terminal, y arrastré igual directorio R, y ya. ¿Y qué estás haciendo en Windows? Estás trabajando en una Windows. Ajá, en una Windows. Entonces, ¿te parece si te doy capacidad para que puedas presentar y que les presentes a los compañeros? Eh, ¿y eso no se copia el link de la partecita de la barrita que sale arriba cuando se abre una carpeta? Ahí se puede copiar directamente el link. Ah, sí. Ahí sí, ya les digo, yo en Windows no tengo ni idea cómo funciona eso. Por eso digo, alguien que quiera demostrarlo aquí en clase, levánteme la mano y le doy la capacidad para que me presente la, para que me presente la, la pantalla y que todos los compañeros vean. A ver, Ana Lucía, te doy capacidad de moderadora. Gracias. Podrías, podrías, adelante Ana Lucía, gracias. Compártenos tu pantalla y veamos cómo lo hiciste. y veamos cómo lo hiciste. Ah, bien. Ah, Ajá, sí, se puede ver tu pantalla, ¿correcto? Entonces, yo puse aquí en buscar, puse terminal. Ah, genial, también hay terminal en... Ajá. Ya. Una vez que puse eso, se abrió el terminal y, por ejemplo, la carpeta que yo tenía abierta, le puse directorio... Entonces, como le puse directorio R, solo la arrastré. Excelente, perfecto. Gracias, Ana Lucía. Veo que funciona idéntico, entonces, las Mac y las PC. Excelente. Ya, entonces, fíjense, chicos. Comparto otra vez mi pantalla para que lo vean, lo que voy a hacer en el R. ¿Sí? Entonces, lo que nos demostró Ana Lucía y también para los usuarios de T-Mac, que sé que hay varios aquí en la sala, obtuvimos la dirección, ¿no es cierto?, en dónde está la carpeta. Yo le llamé RWD, ¿vale? Entonces, del terminal me copio la dirección en la que está la carpeta, ¿no es cierto? Ustedes creo que deben copiar desde el C dos puntos dobles la Y, ya lo vamos a probar. ¿Sí? Entonces, me copio esta dirección, me paso al R, me paso al R y escribo el comando CWD. CWD, abro el paréntesis y pego la dirección y le doy un Enter. Ah, no. Ah, ya. Está de más este, este, este primer, eso de ahí, Enter. Ah, no. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué no me deja CWD pegar? A ver, ahí debería estar. No. Entonces, debo copiarme toda la información que viene del terminal. Déjame copiarme todo esto desde el string, eso, desde el string, eso. Control copiar, CWD, le pego, Enter. No, no le gusta. No le gusta. Entonces, cuando sucede esto, nos vamos al Help. Help CWD, pick. Ay. Help CWD. Ya. Vamos a ver. Sí, es que ese es el comando, la dirección, fíjate. El uso, usted ponga CWD y ponga la dirección de donde está la carpeta. Que es lo que nos dice aquí, ¿no? El R. Fíjate. Uso CWD y ponga la dirección. Veamos, pues, si me copio toda la dirección que está aquí en el terminal. Control copiar. Veamos si le gusta CWD. Pegar. Enter. No. No quiere. CWD. ¿Qué puede decir que le está molestando? ¿Le estará molestando los espacios? Vamos a ver. Vamos a ver. Capaz que le está molestando los espacios. Inge, yo creo que el Slash también está al otro lado. Eso, eso yo creo que también le está molestando. Este Slash de aquí, ¿no? Sí, y el que está después de la optativa. Vamos a ver. Inge, yo ya lo logré en Windows. Ya, si lo lograste en el Windows, genial. Que alguien lo haya logrado. Lo que pasa es que parece que el Slash es hacia la derecha. Y hay que poner entre comillas. A mí me funciona a mí. Toda la dirección entre comillas. Listo. Listo, sería este, ¿no es cierto? Pero lo que molesta son los Slash. Entonces sería este, es así. Optitiva 2. Y entre comillas, ahí me funcionó. Vale. Ah, entonces, a ver. Déjame probar primero lo de las comillas. ¿No es cierto? Vamos a ver. Comillas, pegar. Enter. Ah, sí. Ya está. Get WD. Sí, ya está. Es verdad. Solo copié la dirección que me sale del terminal. Lo puse entre comillas. Y ya está. Fíjate, ya me está diciendo que el Working Directory es este de aquí, ¿no? Gracias, Michael Anthony. Ya, Inge. Hola. Perfecto. Sí, así aprendemos todos. Sí, ya está. Fíjate, Get WD. Ay, perdón. Get WD. Ya está en la carpeta RWD, que fue la que yo creé. Y claro, para que me funcione, solo le puse entre comillas y ya estamos. El centro. Vale. Entonces, con esto le estamos diciendo al R en qué carpeta están los datos y en qué carpeta queremos que nos guarde los datos. Cuando saquemos datos del R y que nos grabe en un tipo de archivo, nos va a grabar en esta carpeta que le hemos puesto aquí. Y cuando grabe datos, pues ya, grabe datos, guarda en esta carpeta y saca datos de esta carpeta. Listo. Ahora me voy al Excel. ¿Se acuerdan dónde estaba en el Excel? Que me dice, ¿dónde vas a grabar tus datos? Me busco la carpetita que me hice, ¿no? Optativa 2. Aquí está el RWD. Entonces, le voy a pedir que me grabe aquí, ¿no es cierto? Mis datos. Y le voy a poner el título del libro como ejemplo. Ustedes pueden poner cualquier cosa que sea, ¿no? Déjame ver. Opciones. Si es que hay aquí opciones. No hay nada. Y le pongo guardar. Guardar. Dice posible pérdida de datos. Algunas características del libro se pueden perder. Ya. No, nada. Listo. Entonces, ya está guardado esto aquí. Lo compruebo en mi máquina. Aquí está el archivo. Fíjate. Ejemplo CSV. ¿Sí? Como ven, el tamaño de un archivo CSV separado por comas es mucho más pequeño. ¿No? Es apenas un K. Que si lo hubiéramos grabado en... ¿Cómo es esto? En XLSX, pues hubiera ocupado mucho más. Estamos. ¿Sí? Hemos grabado. Hemos cogido nuestro dato de Excel. Que está aquí. Le hemos puesto, le hemos dicho que nos guarde. ¿Sí? Hemos seleccionado el directorio de trabajo. Valores separados por comas. Deja de ver si es que hay más opciones que me da aquí. No me da ninguna otra opción. Opciones. No. Ninguna. Y ya lo tenemos. ¿No? Le puse ejemplos CSV. Y ya está. Guardar. Proc. Como lo reemplace, no pasa nada. Déjame ver si hay otra opción en el Excel. Importar. No debería ser exportar. Compartir. Si le pongo compartir, ¿qué me da? Ah, no. Es para ponerlo en otro lado. Ah... No estoy fijando. Configuar. No, nada. Guardar como. Sí. Ya. Lo tenemos, chicos. Creo que ya lo tenemos. Listo. Listo. La idea ahora es coger todos esos datos que ya le guardamos como archivo CSV en nuestro working directory. Y meterlos en el L como un data frame. Entonces, voy a poner el archivo que sea, pongámosle datos ML. María Elena. ¿Verdad? En datos ML le pido que me asigne. ¿No es cierto? Y viene el comando ReadTable. Datos ML. ReadTable. Sí. Tenemos que darle el nombre del file. Sí. File. Igual. Entre comillas. El nombre del file es ejemplo. Ejemplo le puse, ¿no? O ejemplos. No me acuerdo. Ejemplo.csv. Ya. Ejemplo.csv. El nombre de mi file. ¿De acuerdo? Lo que es importantísimo es el header. Header. O sea, tenemos que decirle al R que vaya leyendo por columnas. Por defecto es true. Header true. ¿Sí? Y súper importante. Algo llamado set. ¿Sí? Que es el separador. ¿Qué es lo que les está separando a los datos? ¿Verdad? El separador por defecto en la MAC me parece que está con la coma. Hay que verle cómo nos funciona. Entonces sería separador. Coma. Que nos diga qué es lo que está separando, ¿no es cierto? Los datos. Y tengo que decirle también el qué es lo que me separa los puntos. Pero no me acuerdo el comando. Déjame ver. Column names true file. Ah. Dec. Dec. Y ponemos dec. Dos puntos. Dec. Ay. Ya puse mal esto. Sep. Coma. Coma. Dec. El dec. Tiene que ir con. Entre comillas también, ¿no? Pero es sep igual. Sep igual. Y el dec igual es con punto, ¿no? Para los decimales. Pon. Enter. Y ya está. ¿Ok? Entonces, fíjate. Datos ML. Le hemos puesto que nos haga un read table. File. Igual. El nombre del file completito. Ejemplo CSV. Header true. Para decirle que vaya seleccionando las columnas, ¿verdad? El separador es una coma. Y el dec. El. El carácter que hace los datos de simajes, ¿no? Entonces, ya lo tenemos en R. Fíjate. Class. Datos ML. En mi caso. Nos dice que es un data frame. ¿De acuerdo? Si yo le pongo datos ML. De María Elena. Fíjate. Uy. Está ahí todo. Ah. Está todo desordenado. Fíjate que mi Mac me separó los datos con punto y coma. Si le ves. Los datos por. Ya. Entonces, tengo que volver a repetir el comando. El separador de los datos de mi Mac ha sido un punto y coma. Datos ML. Ya, aquí está. El separador no es la coma, sino punto y coma. Ya. Ahí debería estar ya mejor. Click. Perfecto. Pongamos here. Para que no nos liste todos. De datos ML. Sí. Ahí lo tenemos. Ajá. Aquí está. Mira. Tiempo. Ajá. Tiempo. RX1, RX1, RX3. Y ya está. Aquí está todito, ¿no? Aquí están todos los datos. Fíjate. ¿Sí? Si le pongo DIN. De datos ML. Es una columna que tiene 12. 12 filas, 10 columnas. Es mi data frame de 12 filas, 10 columnas. ¿Cómo les fue? ¿Lo lograron? ¿Lo lograron? ¿Qué pueden poner en la partecita donde está? Ahí, 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 ahí. 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 Ya con esto ya iríamos, iríamos terminando el día de hoy. Que la idea era meter los datos del Excel en nuestro, en nuestro, en nuestro, en nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro, nuestro R. Y hemos aprendido ya varios comandos. ReadTable, ¿sí? ¿Sí? Ustedes, mientras lo van haciendo, ¿no? Si queremos tener idea del formato que debe tener, por ejemplo, ReadTable. Recuerden que teníamos el comando que vimos la semana pasada, el help. Y se le pone adentro el readTable. Entonces, nos despliega una, una, una ventana de ayuda de emergencia, ¿no es cierto? Entonces, fíjate. El header true o false. ¿Sí? Y, pues, aquí te da las explicaciones de qué es lo que tienes que ir poniendo, ¿no? ¿Sí? Lo que es, lo que es básico y elemental es el file, el nombre del file, entre comillas. El header que sea true, o sea, para que tome la etiqueta de la primera columna, ¿no es cierto? Con los, con las palabritas que vienen del Excel. El sep, que es el separador, qué símbolo es el que está separando en el CSV. Y lo que es el deck. De acuerdo, que es, que te diga qué es el, qué símbolo es el, es el, es el, el que separa los decimales, ¿no? Eso es súper, 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 súper importante. Es el comando súper básico, ¿de acuerdo? Si es que quieres, tienes todos estos comandos dentro del readTable. Y en el help te está diciendo, ¿no es cierto? Que es cada una de las cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate, puedes venir, venir con los row names, los call names, strings, las clases, el número de columnas, qué saltes es que tienes de algún, algún dato que no quieres, bueno, etcétera, 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 ¿no? ¿Sí? Entonces, lo básico es lo que he utilizado yo. Que es el header, el separador y el deck. Nada más. Y el nombre del file desde el working directory, ¿no? Para poder hacer esto, tenemos que, de ley, pasar por el working directory. Bien. Ya. Y de aquí, lo que podríamos hacer ya para terminar el día de hoy, pues, es, lo bonito del R son los gráficos. Fíjate, eh, tomemos el ejemplo, eh, digamos que yo quiero dibujar solo la columna, qué sé yo, el tiempo versus R1X. ¿Sí? Entonces, de mi data frame, quiero separarme los datos R1X. O sea, todos estos, estos tres datos de aquí, ¿no es cierto? O sea, quiero dibujar las tres réplicas de la biomasa. Versus el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿se acuerdan cuál era el comando? Si no te acuerdas, lo buscas hacia atrás, en toda la historia de lo que hemos escrito el día de hoy. ¿Sí? Y aquí está, fíjate. ¿Sí? Este es el comando que utilizamos antes. ¿Vale? Entonces, le pongo copiar. Y, eh, le voy a poner aquí pegar. Pongo. Entonces, que me haga un, un, eh, qué sé yo, biomasa, por ejemplo. Que me haga un data frame biomasa desde datos ML, que es mi, el arreglo que yo tengo, todas las filas, y que tome tiempo, que es la primera columna, ¿verdad? Tiempo, y que tome, eh, Rx1, Rx2, Rx3, para separar, eh, el data frame, ¿no? Entonces, que tome el R, el R1X, ahí, R1X, eh, que me tome el R2X, y que me tome el R3X. ¿De acuerdo? Y que me haga otro data frame. Y que se llame biomasa. Biomasa. Entonces, lo que hago es extraer de los datos de Marielena, esto de acá. Y fíjate, ya solo tengo separado la biomasa acá. Y ahí están los, solo los datos de la biomasa. ¿Vale? Eh, déjame ver si funciona. Si le pongo plot biomasa. Eh, mira. Lo que me da mi, la respuesta del, del plot. Uh-huh. Eh, ¿qué es lo que me hizo aquí el plot? Plot biomasa me dibujó todos los datos del Rx1, del Rx3, pero ¿cómo me los está dibujando? No, pues, esto está feísimo. ¿De cómo me los dibujó? Para descubrir cómo funciona el plot, help plot. Vamos a ver, Package Graphics and Genetic plot. Ah, y aquí está. Vamos a ver. Sí, plot base. Plot x, plot b. Type overall main sub x lab. le podemos poner todo esto. Vamos a ver si nos sacamos un ejemplito de esto. Sí, loop. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Veamos, ¿qué pasa si le pongo plot? Ah, biomasa. Eh, quiero, eh, la columna tiempo. Y quiero la columna R1x. No. Ah, es que escribí mal. No hay biomasa. No hay biomasa. No hay biomasa. esto debe ser con las comillitas, entonces. Esto debe ser con las comillitas. Tiempo. Y R1x. No, bueno. pues no, no quería, no funcionó como esperaba. Estoy poniendo algo mal en código, ya tengo separado todo lo que es biomasa, lo que quiero hacer es el graficito. Bueno, ¿cómo les fue separando las columnas de la biomasa, de los datos de María Elena, a biomasa? ¿Cómo les fue con eso? ¿Cómo era este comando? Espérate, me acuerdo. Package Manager, creo que si instalamos el GGplot2, ese es mucho más bonito para hacer gráficos, déjame ver. GGplot2, ¿dónde estás? Aquí. Ya. Que se cargue el GGplot2, perfecto. Y veamos cómo nos saca un chévere gráfico el GGplot2. Help. GGplot2. Ya. Ya. ¿Qué pasó con esto? Toma ya. Plot biomasa. Me saca estos gráficos de aquí, pero... Yo tenía escrito este código en algún lado, esperense un segundito para ver si lo encuentro. ¿Dónde está el plot? Plot2. Sí, es que debería dar eso. Déjame ver. Plot2. El data frame, que es biomasa. XLAV, me parece que es XLAV. Igual, ¿qué es lo que va en el eje X? Es tiempo. Tiempo. Y en YLAV, YLAV, ¿no es cierto? Es igual a biomasa. biomasa. Ah, no. Ah, tengo muchos argumentos. Ah, solo tengo que decirle que me tome los de estos tres datos. Déjame ver cómo era este. No me acuerdo. Ahorita sí, no me acuerdo. Veamos si me funciona este, este código de aquí. Uf, no me acuerdo. Bueno, me van contando cómo les fue, chicos, por favor. Aquí tengo un código, veamos si me funciona este código para hacer este gráfico. Eh, ya. Entonces, quiero dibujar by más. En el Wich C, esto que sea tiempo, este que sea R1X, este que sea R2X, y R3X. No. Solo lo que hizo es poner en colores estas cosas, pero no hizo nada más. Uf, bueno, ya investigaré cómo, cómo se hacía esto. Ahorita no, ahorita no lo recuerdo y no me están, no me está dando. Bien, eh, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Lograron traer los datos desde el Excel y lograron ya hacerse otros, otros cuadros para el, para la biomasa? Sí. 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 los datos. Extraer los datos. Extraer los datos, sí, ¿no? Sí. Déjame copiarme esto de aquí, solo sacarme la pica de esto. Solo quiero que me extraiga los datos del R1X. Ya. Biomasa 1, pongámosle. Biomasa 1, enter, ah, ¿qué pasó? Algo, algo lo escribí bien. Ah, ya. Y solo plot, biomasa 1. Claro, ahí sí me da. Miren. Ya logré escribir solo una sola repetición, que es de R1X1 en función del tiempo, pero quiero ponerle en el mismo gráfico que se me vean las tres repeticiones y eso es lo que no logro hacerlo. Sí, o sea, separé esto de aquí, pero, no lo sé. ¿Cómo logro poner las tres repeticiones en el mismo gráfico? Eso ya será motivo de otra, de la siguiente clase. Bien, dudas, inquietudes, chicos, cuestionamientos, no sé si ya podemos, podemos terminarlo por hoy. Lo que me interesaba es esto, traer los datos del Excel, separarles los datos en distintas columnas y ahora, pues, veo que es un puff, no puedo, no puedo hacer gráficos, qué cosa, me parece increíble. Déjame copiar este, este de acá, tiempo y biomasa, control y copiar, y no puedo poner las repeticiones en la, en el bendito gráfico, listo, ahí está, sí, bueno, esto solo es para darle las etiquetas, ¿no? Biomasa en función del tiempo. Lo que quería poner es en el mismo gráfico las tres repeticiones de las, de María Elena y se le puede hacer con distintos colores, pero, no sé por qué no me funcionó, bueno, en fin, ya lo, ya lo descubriré hasta la próxima semana. Dudas, inquietudes, chicos, cuestionamientos de esto que teníamos para el día de hoy, que es simplemente leer datos, crear data frames y separar de los data frames, pues, las, 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 las partes que esto tiene, ¿no? ¿Dudas, inquietudes? Ya, entonces, lo que les pido es que guarden este, este archivo de trabajo, guárdelo, por favor, en la carpeta de trabajo, ¿no? Para no perder toda la, toda la codificación, o sea, para no volver a codificar, le ponen, save as, ¿no es cierto? Aquí, le buscan el working directory que, que hicieron antes, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Universidad central, o sea, para que se grave la consola, ¿no? Optativa 2, aquí el RD y aquí le voy a carambas, aquí le voy a poner RD console, esto, ¿qué fecha estamos hoy día? estamos 16, ay, grabar como, ajá, en R console estamos hoy 16, 12 del 2020, es un archivo TXT, ¿no? Le pongo save y es para guardar simplemente todo el código que, que he trabajado el día de hoy, ¿no? Es un TXT que se te guarda en la carpeta en que le hayas dicho, mira, y es un TXT donde está todo el código que, lo que pasa lo que pasa es un TXT Gracias. 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 O sea, fue como que se colgó su pantalla, Inge, y luego salió. Sí, o sea, la verdad yo estaba de lo más contento ya despidiéndome, preguntándoles si tenían alguna pregunta, algún tema, y esta cosa me sacó así, me botó afuera. Bien, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sienten? ¿Cansados? O sea, ¿cómo van las cosas? Les escucho. Bueno, ya para cerrar esto, ya es 10 para las 8. Ya es hora de ir a ver Masterchef. Inge, yo solo tengo una duda. Diga. Al rato que pongo ahí en archivo, no me sale la opción de guardar como, o sea, está ahí, pero está como bloqueada, no puedo poner. ¿Para grabar la consola, dices tú, Natín? Ajá, pero guardar el programa que hicimos hoy, la programación de hoy. File, no te sale esto de Save As como me sale a mí. O sea, sí sale, está ahí, pero no me da la, no puedo elegirla, no puedo hacerle clic ahí, está como, como lo que dice Revert ahí abajo, que no la puedo elegir así. Ah, no lo sé, Nati, la verdad es que, no lo sé. Y te sale Source File, grabar Source File. Que es el, aquí en el Working Directory, ¿no es cierto? Fíjate que aquí el Source File me llevó directo, directamente al Working Directory, pero no me deja seleccionar nada, ¿no? Save As, no. No lo sé, Nati, la verdad. No lo sé. La verdad, no lo sé. Le pongo Save. Y claro, me he ingrado, pero no, no lo sé, no lo sé qué pasó. ¿Y qué es el problema con el RStudio? Ajá, claro. No lo sé. Si es que alguien tiene un problema similar al que tiene la compañera, sería súper chévere que me lo comenten, para ver cómo se le puede ayudar. Yo, la verdad, no sé por qué no se activa esto acá. Ojo. ¿Alguien que nos dé una mano con la Nati? Lo que puedo hacer es compartirte, Nati, el TXT de que yo grabé, y te pongo aquí en el chat del curso. Eso sí puedo hacer, para que ya tengas todo el código que yo escribí. No va a ser el que tú escribiste, pero sí es del código de la clase de hoy. Eso puedo hacer y les mando este instante por chat. Inge, si podríamos hacer eso, ¿nos puedes subir el código que se desarrolla en las clases para después, si es que algo necesitamos revisar algún código o algo, simplemente entrar al TXT y revisar cómo se escribe el código, o cómo es la referencia, por favor? Lo acabé de hacer, les acabé de poner por el chat de aquí del Teams, la consola que grabé yo hace un instante, que dice R console y con la fecha de hoy día. Ahí están los códigos que yo escribí hoy día. Y ya les puedo compartir para que lo tengan, ¿no? Pero, ¿qué comandos es los que hemos visto hoy día? Chut, sí son bastantes. Vimos el comando C, ¿no es cierto? Me sale nul porque no he puesto nada dentro. Vimos el... ¿qué otro comando vimos? El C, el length. Length, ¿no es cierto? Para ver... ¡Ay, no! Sí, o sea, no tenemos nada. The length, ¿qué otro comando vimos hoy día? Déjame ver la lista aquí. ¡Uf! El DIM, el ENCODE. Déjame ver. El ROADNAMES, los corchetes, el CLASS, el HEAD. CLASS. Sí, claro. El HEAD porque no le estoy poniendo nada. Sí. Me parece que para guardarle, hay que guardarle como... Guardar histórico, me sale a mí. No sé. Porque si le pongo solo guardar, no se me graba. Pero hay una opción que dice guardar histórico. Mira, Nati, capaz que ahí tienes la respuesta a lo que tú preguntabas. Sí, bueno, ¿qué otros comandos vimos hoy día? Déjame ver. Porque vimos bastante datos. El HEAD, el NAMES. Ah, el DIM, ENROW, ENCALL. ¿No es cierto? El DATA FRAME, que es súper importante. El READ TABLE, también que es súper importante. LENG, aquí para ver lo de los vectores. El CLASS, para saber de qué se trata. Operaciones básicas. Ahora sí, vimos lo que es DATA FRAME, ya sabemos crear DATA FRAMES y ya sabemos cómo poner DATA FRAMES que vienen del Excel. El comando con los corchetitos, que también es bastante útil. Y ya aprendimos cómo leernos las columnas de los DATA FRAMES y crearnos nuevos DATA FRAMES con los datos que tienen. Y yo, la verdad, me quedé ahí picado de no poder dibujar estas tres cosas. Solo puedo dibujar una con... Ay, qué tontería. Ya voy a ver qué pasó. Porque lo lindo de esto son los gráficos que se hacen con un solo clic. Escribes una línea del código y ya del DATA FRAME tienes los gráficos así súper plenos. Fíjate, esta es una repetición de Marilena. Quería dibujar las tres en el mismo gráfico. Pero bueno, ya me enteraré para la próxima semana. Ya, ya les pasé por el chat mi consola. Y si no tienen más preguntas, chicos, bendiciones. Que les vaya súper bien. Y nos vemos la próxima semana ya para empezar a hacer cálculos con el DATA FRAME. Ya tenemos ahí y ahora ya tenemos que hacer cálculos con DATA FRAME. Ya resolver ecuaciones diferenciales. Hacerles arreglos. Regresiones, regresiones no lineales. Regresiones, resolver las ecuaciones diferenciales. Sacaremos las cinéticas de ya con estos datos de nuestra milla. Y pues ya está. ¿Vale? Entonces, si no tienen preguntas, me despido. Una buena tarde con todos. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Que les vaya bonito. Chao, chao.